Buenas, aquí Robo y ustedes, estamos en otro vídeo metiéndose y en este caso estamos aquí matando un dragón Sí, este es el último dragón que hice en Orión y este va a ser como mi pequeño recordatorio de Orión Quería juntar también una bruja, unos capis, pero bueno, he estado muy liado y no me ha dado tiempo Con lo cual, yo les traigo este dragón que ha sido el último que he hecho y haré en Orión Porque como ya sabéis, la fusión va a desaparecer Orión, va a desaparecer todo y va a haber un nombre nuevo Como vais a ver en este dragón, ¿vale? Ya me tocaban a mí los siguientes kilín Llegué en el momento que estaba el quinto, pues bueno, ya salió todo Y este ya me tocaba a mí y sale kilín al final, o sea que ha estado muy bien Pero bueno, como ya os digo, lo quería haber hecho más largo, pero no se puede Esto va a ser como mi, ya lo he dicho, mi recordatorio de Orión El último, bueno, el jefe, como decirlo, por más grande, más fuerte, bueno, el que da las mejores cosas para hacer Las épicas y todo eso, pues el último que hice, pues me apetecía grabarlo y subirlo como el último Que se quede ahí porque ya no será el siguiente El siguiente, o sea, el siguiente ya no será en Orión, ya será allá Y bueno, quería dejarlo aquí en recuerdo, más que nada Bueno chicos, pues os voy a dejar ya con el dragón, ¿vale? Espero que os guste, que les dejen ahí, favoritos, suscríbanse, y si no te olvidéis Y no me olvidéis de este vídeo ¡Adiós! Mañana la fusión, la 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 ¡Gracias! ¡Gracias!